Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy especial, en el monumento El Coliseo y estamos en compañía de la doctora Maya Segarra, quien es arquitecto y ha trabajado como encargada del proyecto museográfico de una exposición bien particular que ha sido inaugurada aquí en El Coliseo. Cuéntenos de qué se trata, doctora. La exposición es muy interesante porque narra por primera vez la historia del Coliseo a partir del momento en que cesa su función como edificio para espectáculos. Todos los usos y transformaciones a las que fue sometido a partir del quinto siglo después de Cristo. Y dentro de esta exposición que se llama El Coliseo, un ícono, usted trabajó o puso en énfasis la presencia de la religión dentro de los usos que ha tenido este edificio. Cuéntenos cómo ha sido esa presencia. Bueno, sabemos a través de la documentación que ya a partir del siglo XIV se establece en algunos arcos del Coliseo un hospital, el Hospital del Santísimo Salvador. Pero ya a partir del siglo XVI se construye una pequeña capilla dedicada a Santa María de la Piedad y en los siglos que vienen, en los siglos sucesivos, se realizan varios proyectos. Uno es un proyecto de Gian Lorenzo Bernini, del cual desgraciadamente no se conserva ninguna imagen, pero seguramente el más importante es el proyecto que el arquitecto Carlo Fontana realiza a finales del siglo XVII para construir una iglesia dedicada a los santos mártires en el interior del Coliseo. Pero no solamente fue un proyecto, el Coliseo tuvo realmente un uso religioso. Cuéntenos cómo era ese uso dentro del Coliseo, el lugar donde nosotros conocemos los enfrentamientos de los gladiadores, sin embargo luego hubo una transformación. Claro, la tradición habla de varios mártires cristianos que murieron en este lugar. Y ya a partir de finales del siglo XV se empieza a llevar a cabo en este lugar la representación del Viacrucis. Esta representación se va institucionalizando, se va volviendo cada vez más importante y será seguramente con el jubileo del 1750 cuando el Papa Benedicto XIV decreta que este lugar es un lugar sagrado, es un lugar cristiano con la construcción de las 14 estaciones o de las 14 altares del Viacrucis. Y justamente detrás de nosotros tenemos una de las novedades que presenta esta exposición, que es una de estas estaciones, pero yo quisiera que usted nos explicara qué es lo que tenemos detrás de nosotros. Así es, estas estaciones, como decía, se construyeron en 1750, fueron desmontadas durante las primeras excavaciones que se realizaron en el Coliseo en los primeros años del siglo XIX y se volvieron a reconstruir en el siglo XIX, en 1814. Fueron definitivamente desmontadas al finales del siglo XIX cuando se emprendió la excavación de la arena del Coliseo y se conservaron en uno de los arcos del Coliseo. Nosotros hemos tomado algunos fragmentos originales para proceder con esta reconstrucción para dejar un testimonio en ocasión de la exposición de este uso cristiano que fue tan importante durante varios siglos en el Coliseo. Y seguramente eso también explica el por qué el Papa actualmente hace el Viacrucis durante Semana Santa dentro del Coliseo, un poco siguiendo esa tradición religiosa. Por supuesto, como decía, es una tradición muy antigua que se empieza a llevar a cabo desde finales del siglo XIV que se suspende en algunos momentos, pero vuelve a renovarse sobre todo ya a partir de mediados del siglo XX y se lleva a cabo ininterrumpidamente hasta nuestros días. Doctora Segarra, esto es una pregunta que no había sido acordada, pero creo que me parece importante. ¿Cómo una mexicana se encuentra dentro de este proyecto tan maravilloso? Bueno, ha sido una experiencia muy interesante y muy importante para mí. He sido invitada para realizar este proyecto de instalación museográfica que fue proyectado junto con el arquitecto Francesco Cellini y ha sido una experiencia verdaderamente fantástica porque trabajar en este lugar y confrontarse con los espacios y con la escala de este monumento que es el monumento por excelencia de Roma creo que sea verdaderamente algo muy, muy fuera de lo común. Muchísimas gracias y felicitaciones en nombre de nuestros amigos mexicanos lo digo como mexicana de corazón Esto es, como siempre, desde Roma Soy Marinelli Stremamugno Yo Influyo